Bien, María, hoy vamos a aprender algunos adjetivos en inglés, vamos a aprendernos los más comunes. Bien, primero repetimos, repetimos. Adjectives. Muy bien, adjectives. Adjectives. Bien, a pesar de que se escribe adjectives, la C no suena, la C es muda. Se pronuncia adjectives. Adjectives. Muy. Adjectives, exactamente. Adjectives. Aquí tenemos algunos de los más comunes. Bien, empezamos. Happy. Happy. Sad. Sad. Big. Big. Small. Small. Hot. Hot. Cold. 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 Fast. Fast. Slow. Slow. Wet. Wet. Dry. 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 Black. Black. White. White. Nervous. Nervous. Relaxed. Relaxed. Bien. Clean. 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 Dirty. Dirty. Sick. Sick. Healthy. 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 Bien. Poor. 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 Rich. Rich. Cool. Full. Full. Empty. 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 Bien. Strong. 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 Weak. 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 Noisy. Noisy. Quiet. 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 Hard. Hard. Soft. 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 Difficult. 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 Easy. 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 Bien. Bien. Páramo. Voy a ver. Uso sola. Nuevamente. Happy. Cuidado. Ay, es que me quería esto ruda. Cuidado, cuidado. Happy. Ok. Sad. Bien. Big. Ok. Small. Ok. Hot. Bien. Cold. Cold. Bien, vale. Este. Fast. Bien. Slow. Bien. Wet. 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 Ok. Dry. Bien. Dry. Bien. Dry. 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 Black. Bien. White. Bien. Nervous. Nervous. ¿Ok? Ok. No. Relax. Bien. 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 Dirty. Bien. Dirty. Bien. Sí. Bien. Dirty. Bien. Dirty. Bien. Porn. Bien. Rip. Rift. Bien. D acompa. Dirty. Bien. Empty. Bien. bien bien no 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 y si no dice bien right white bien 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 a ver lo copiamos ahí copiamos tal cual el título de este tema es este adjectives for opposites adjectives opposite ese es el título ¿no? Gracias. 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 Big, grande. Small, pequeño. Cold, caliente, caluroso. Cold, frío. Ya lo estaba confundiendo con el cold con halt. Ah, sí, no, no. Cold, frío, ¿ok? Fast, rápido. Low, lento. Wet, húmedo, mojado. Dry, seco. Black, negro. White, blanco. Nervous, nervioso. Relax, relajado. Clean, limpio. Dirty, sucio. Tic, enfermo. Healthy, saludable. Poor, pobre. 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 Rich, rico. Full, lleno. Lleno de comida. Lleno de comida o lleno de cosas. Ah. O lleno de personas. Ah. Ok, ok. Empty, vacío. Tron, fuerte. Quick, débil. Noisy, ruidoso. Noisy. Quiet, tranquilo. Silencioso. Hard, duro. Soft, suave. Difícil. Difícil. Easy, fácil. Perfecto, María. Vamos a ver la segunda parte. Es la continuación. Ahora que tenemos nuevos adjetivos. Bien, repetimos. Dangerous. Dangerous. Safe. Safe. Generous. Generous. Selfish. Selfish. Cheap. Cheap. Expensive. Expensive. Lazy. Lazy. Hardworking. 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 Beautiful. Beautiful. Ugly. Ugly. Open. Open. Closed. Closed. Early. Early. Late. Late. Tidy. Tidy. Messy. Messy. Deep. Deep. Shallow. Shallow. Old. Old. New. New. Old. Old. Young. Young. Short. Short. Tall. Tall. Short. Short. Long. Long. Light. Light. Dark. Dark. Light. Light. Heavy. Heavy. A ver, María. Ahorita me lo dice. Dangerous. Dangerous. Safe. Generous. Selfish. Selfish. Cheap. OK. Expensive. Bien. Lazy. 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 OK. Hardworking. Bien. Beautiful. OK. Ugly. Bien. Open. OK. Closed. 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 Early. 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 Bien. Late. OK. Tidy. Bien. Messy. Very good. Deep. Bien. Shallow. Very good. Old. Bien. New. OK. Old. OK. Young. Young. OK. Short. Good. Good. Tall. 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 Short. OK. Long. OK. Like. Good. Dark. OK. Like. Very good. Heavy. Bien, María. A ver, los copiamos por ahí y ahorita digo lo que son. OK. 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 Gracias. 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 ya ok el primero pongan por ahí dangerous peligroso safe seguro generous generoso selfish egoísta cheap barato expensive caro lazy flojo hardworking trabajador dedicado beautiful bonito bonita ugly feo fair open abierto closed cerrado early temprano late tarde tidy ordenado messy desordenado deep profundo profundo shallow shallow poco bajito bajito en cuanto a la profundidad bajito en cuanto a la profundidad old antigo new nuevo también aquí tenemos old old viejo anciano old viejo anciano young joven short chaparrito tall alto corto short significa corto short corto corto de la situación ¿verdad? es correcto para personas de chaparrito pero para quizás un documento como un papelito short corto corto exacto long largo extenso corto light iluminado dark oscuro pero ve que también light significa ligero ligero liviano ligero liviano como la coca exacto como la coca light exactamente esa es la idea que sea ligera liviana ¿no? exacto y heavy pesado ok vamos a hacer un ejercicio de adjetivos ahorita se lo pongo en el pizarrón déjenme un segundito vamos a practicar adjetivos ahí va un segundito opositiv oposit ¿qué es? oposit opuestos 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 exactamente oposit opuestos opuestos ok ahí va voy a ponerlo en el pizarrón la liga para que no pueda no pueda ver ahí va le comparto la pantalla ¿quién lo puede ver? sí ok perfecto aquí vean dicen grammar exercises primero vamos a ver el dibujito vean ok el dibujito y tenemos opciones vean vean de esas repetimos angry angry busy busy cheap cheap clever clever dry dry expensive 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 lazy lazy narrow narrow skating narrow ajá skating tiri wet wet white white de qué manera copiemos las nuevas por ejemplo angry es nueva un piz ajá solamente las que no tengamos por ejemplo cheap ya tenemos esa no la copia no dry no dry creo que ya tenemos no money si busy busy ah exactamente busy creo que no no esa copia busy ajá mire otra más esta clever esa no la tenemos clever ajá y otra más no mire es narrow narrow ajá narrow otra más skaty y esa no la tenemos skaty ajá otra más que no tenemos vea silly silly y wet 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 ya está ¿no? ya tenemos por ahí wet así wet sí white esa no la tenemos ajá ok perder nuevas angry esa pongan la puerta de maria enojado angry enojado ajá busy ocupado ocupada clever clever inteligente ok de ahí narrow narrow angosto skating skaty que da miedo que da miedo o algo que que provoca miedo como susto miedo ajá se puede manejar como palabra miedo miedo sí exactamente miedo silly tonto torpe ok y wide ancho amplio de acuerdo al dibujito la primera yo se la digo la primera es esta wet mojado wet mojado puede ser este segundo maria seco seco exactamente cuál es seco a ver a ver pongo ahí búsquelo usted perfecto dry perfecto dry ok y y vea siguiente maria dice que dos más dos y no sabe cuánto es la que me acaba de decir ahorita exactamente si silly silly tonto torpe y vea como no me vaya a decir así a mí no maria como que no nunca no maria nunca 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 piénselo no 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 maria ni pensado no maria no maria no no maria ni pensado con con toda razón no 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 maria no no aquí es alber ahí están y está haciendo una ecuación muy difícil cómo será inteligente clever clever exactamente este y así este maria cómo se dice caro expensive bien y este cómo se dice barato cheap bien maria sí porque este maria como se llama maria flojo perezoso lazy lazy exacto y ella ella cómo se llama ocupado ocupada bici bici exactamente exactamente este aquí la brocha como se dice ancho m m m m m ¿Puedo hacer un truco? Ay, el white Exacto, Maricuay, muy bien ¿Cómo se llama? Angosto Narrow Narrow, bien Este, Maricu, ¿cómo se dice? Enojado Angry Angry Y este, Maricu, ¿qué da miedo? ¿Qué provoca miedo? Skatey Bien, Maricuay, muy bien Bien, Maricuay, perfecto, 100% Perfecto, Maricuay, muy bien Bien, ¿cómo no? Excel, Maricuay Muy bien, Maricuay Vamos a regresar al pizarrón Espera un segundo, muy bien Muy bien, Maricuay Ok, ¿sí puede ver el pizarrón, Maricuay? Sí Perfecto, mire Vamos a ver otro de los verbos fundamentales en inglés Es el verbo have El verbo have significa tener Pero el verbo have es muy especial porque sirve para expresar pertenencia, como lo vamos a ver ahorita Pero también se combina con muchos otros verbos para crear tiempos más complejos Para hoy vamos a ver la manera más simple Me voy a poner los pronombres Me voy a poner I Me voy a poner you Me voy a poner he Me voy a poner he Me voy a poner she Me voy a poner it Voy a poner we Y me voy a poner they Recuerda, en esta forma significa tener ¿Cómo se conjuga? Bien I have You have He has She has It has We have They have Repetimos, I have I have You have You have He has He has She has He has It has Has We have We have They have They have Exacto, María Cópienlo con usted ¿Sí? Yo te digo lo que es cada uno Gracias Gracias ¿Sí? ¿Sí? Ponganme, yo tengo You have You have ¿Tú tienes? 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 ¿O nosotras tenemos? Sí. They have, ellos tienen, o ellas tienen. Ok, man. ¿Usted me lo lees ahorita? I have. I have. You have. He has. Bien. She has. Bien. It has. Bien. We have. Bien. We have. Bien, Mari, perfecto. Ese es el agribativo. Te vamos a mostrar el negativo. Aquí le voy a poner negativo. Bien, Mari, muy bien. Ahí está. Igual ponemos los dos nombres. I. You. Ok. He. He. She. It. We. Y they. ¿No? El negativo es muy sencillo. Aquí es, ponemos el primero. I. I don't have. I don't. I don't have. You. Don't have. Okay. Doesn't have. Okay. She. Doesn't have. Okay. It. Doesn't have. We. We don't have. They. They don't have. Yeah. Vean, Mari, que solamente tres cambian, vean. Cambia. He doesn't have. She doesn't have. Y cambia. It doesn't have. El resto utiliza don't have. Pero, he, she, it. Ellos utilizan doesn't have. Okay. Repetimos la mente. Repetimos. I don't have. I don't have. You don't have. You don't have. He doesn't have. He doesn't have. He doesn't have. He doesn't have. She doesn't have. He. No. He doesn't have. We. We don't have. They. They don't have. Exacto. ¿Y qué significa, Mari? Yo no tengo. Tú no tienes. Él no tiene. Ella no tiene. Eso no tiene. Nosotros no tenemos. O nosotras no tenemos. Ellos no tienen. O ellas no tienen. ¿Sí? Vean, Mari, que repito. Que solamente con he, she, it, cambia. ¿Cambia cómo? Cambia a doesn't have. Okay. Ya. ¿Y esta por qué no se hace así como en el, en el, cómo se llama? Verbo cero estar. Ajá. Buena pregunta, Mari. Porque este verbo, como le digo, es un verbo muy especial. Entonces, su conjugación es diferente porque él ayuda a otros verbos a formar tiempos verbales. ¿Sí? A formar a otros tiempos verbales más complejos y más elevados, ¿no? Más complejos. Exactamente, Marín. Exactamente. Me quedo hasta ahí. Este, este verbo have, Marín, tiene, tiene como, tiene cinco gustos diferentes en inglés. El más básico es este, tener. Ese es el primero, tener. Pero conforme vayamos a ver en las clases, se va a dar cuenta que tiene muchos usos más. Entonces, por ejemplo, un, 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 que ya le he dicho a usted, vea, aquí, aquí, la pregunta que, que, que a veces le hago. Okay. What do you have for breakfast? Vea. What do you have for breakfast? ¿Qué sería eso, Mari? ¿Qué sería esta pregunta? Breakfast. ¿Qué, qué, qué diría esta pregunta? What do you have for breakfast? ¿Qué sería esta pregunta? ¿Qué hace por, qué haces por, no sé qué es breakfast? Breakfast. Ahí va, todo junto, Mari. Todo junto significa, ¿qué desayunas? ¿Qué comes para el desayuno? What do you have for breakfast? ¿Qué comes? Y, verse, aquí está el verbo have. Pero en este contexto, have significa comer. ¿Sí? What do you have for breakfast? Igual, por ejemplo, le voy a poner otra. What? What do you have for lunch? What do you have for lunch? ¿Qué almuerzas? Okay. Yeah. What? What do you have for dinner? ¿Qué cenas? What do you have for dinner? What do you have for lunch? What do you have for lunch? Bien, Mari. Bien, Mari. Copia de usted y hoy le digo lo que es cada una mano, ¿ok? Gracias. 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 Recuerde. What do you have for breakfast? Es que comes para desayunar o que desayunas? Que comes para desayunar o que desayunas? Gracias. What do you have for lunch? Que comes para el almuerzo? O que almuerzas? Que comes para la cena? O que cenas? Que cenas? Ok. Pero aquí qué función tiene el hub? Aquí es comer. Que comes para desayuno? La primera. Qué comes para el almuerzo? Y qué comes para la cena? Ah, o sea que aparte de ser verbo es un que un. Aparte de significar tener. Ajá. En esas preguntas, específicamente en las preguntas, significa comer. Comer. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo se contesta? Ya que estamos viendo. Vea. Por ejemplo. What do you have for breakfast? Vea. Yo le diría así. Vea. 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 Vea cómo se contesta. Vea. 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 sándwich por repas. Me como un sándwich de jamón para desayunar. ¿El jamón es ham? Ham, exactamente. Ham, jamón. Y vea cómo funciona, Mari. Ponemos el verbo have. Después ponemos el el alimento, el nombre del alimento. Y después ponemos ya el complemento, la palabra for breakfast. Nuevamente. Obviamente ponemos el pronombre personal, ¿no? La persona. Ponemos el verbo have. Ponemos el nombre del alimento y ya el complemento que es for breakfast. Sí. Además, si te pregunto, no. What do you have for breakfast, Mari? I have a coffee. Ok. Pero con pan. Ok. I have a cup of coffee. Cup of coffee with a piece of bread for breakfast. Ahí está, Mari. Si solo le dije café con pan y le escribió todo el renglón. Exactamente. Todo esto viene. Todo esto viene, Mari. Se lo pongo de otro color. A cup of coffee es una taza de café. Ok. With a piece of bread con un pan. Vea, Mari. Todo esto, todo esto. A piece of bread. Todo esto, Mari, es un pan. Todo esto. A piece of bread. Un pan. Si quiere, cópilo para ahí, Mari, en su cuadernito. A piece of bread es igual a un pan. Todo junto. Todo esto es un pan. Un pan. Todo eso. A piece of bread. Un pan. Órale. Ok. Y este, a cup of coffee. A cup of coffee. Es, Mari, una taza de café. A cup of coffee. Una taza de café. Ok. Ok. Basically, Mari, what do you have for lunch? Bueno, yo le puedo decir así, mire, por ejemplo, I have, I have some, some fried chicken for lunch. Yeah. I have some fried chicken for lunch. Este, Mari. Fried chicken. Pollo frito. Ok. Fried chicken. Pollo frito. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Yo como algo de pollo frito para almorzar. Yo como algo de pollo frito para almorzar. ¿Qué tal, Mari usted? Yo le pregunto, Mari, what do you have for lunch, Mari? Some dice que es algo, ¿verdad? Algo, es correcto, es correcto. Bueno, yo, es por el almuerzo. I have, ¿no? I have. Yo, yo como unos huevos revueltos. Ok. I have some, scramble eggs. Scramble eggs. Vea, por lunch. Este, Mari. Scramble eggs. Scramble eggs. A ver, repetimos. Scramble eggs. Scramble eggs. Casi, casi. Scramble. 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 X. Otra vez. Scramble. 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 X. X. Es el huevo revueltos. Ok. Oh. Exacto. Yo como algo de huevo revuelto para almorzar. Scramble. 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 X. Ok. Bien, Mari. Se me está complicando la situación. Pero fíjense que ese tema todavía no lo debemos de ver, pero bueno, se lo puse para que vea. Más o menos para tener una idea. Exactamente. Y para que vea cómo have significa diferentes cosas dependiendo del contexto, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Pensé que dije, a ver, se me está revolviendo ya todo aquí. No, 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 no. Recuerde, aquí, en esas preguntas, have es comer. Comer. Yo como algo de huevo revuelto para el almuerzo, ¿no? Yo como algo de pollo frito para almorzar. Solo en esas preguntas se utiliza el have. Have, y si recuerda, significa puntualmente comer. Comer. Comer, ok. Comer. Véan, Mari, aquí. What do you have for dinner? Es que comes para la cena. Mira, yo le puedo decir así, miren. I have, I have a, será, a taco for dinner. Vean, I have a taco for dinner. Es, me como un taco para cenar. No. Ay, Mari, yo le puedo decir, Mari, what do you have for dinner, Mari? Yo me como o besen. Dígame en inglés. I have. I have. Ajá. Ah, popcorns. Ok, I have popcorn. 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 Popcorns, ajá. For dinner. For dinner. Ok. Una palomita. Exacto, exacto, exacto. I have popcorns for dinner. Exacto, Mari. Exacto, exacto. I have popcorns for dinner. Exacto, Mari. Muy bien. Ok, ok, entonces regresamos acá. Recordemos que ya en el negativo, recuerda, ya lo apuntamos por ahí, es, I don't have, yo no tengo, you don't have, tú no tienes, he doesn't have, él no tiene, she doesn't have, ella no tiene, it doesn't have, eso no tiene, we don't have, nosotros no tenemos, y they don't have, ellos no tienen. Ok, vamos a ir a Mari, como se ir a Mari, como se ir a Mari, vea, siguiente. Yo tengo una casa grande. Vamos a ir a Mari en inglés. Yo tengo una casa grande. I have Very good I have A A big A big house A big house I have Very good Mary I have a big house ¿Cómo dirían, Mary? Ella Ella tiene Ella tiene Una granja Recuerde, granja Se le apunto por aquí Granja Se le apunto por aquí Es Farm Farm Granja ¿Cómo se llama? Ella tiene una granja A A She has A She has She has She has A Farm ¿No? She has a farm ¿Cómo diría el siguiente? Pedro Tiene Pedro Tiene Un Hijo ¿Cómo se dice? Hijo Vea Se lo ponen aquí arriba Pedro Son Son Hijo Pedro Él No Ah, sí Puedes igual Pedro Pedro Tiene un hijo Ok Vea el siguiente Por ejemplo Daniela Tiene Una laptop Y laptop en inglés es igual ¿No? Ah ¿Cómo se llama? Daniela Has Daniela Has A laptop Exactamente A laptop Bien, Mari Y antes de ir a Mari A ver Los cambiamos Eso, Mari Los convertimos A negativo ¿Cómo se dirá? I have a big house En negativo I I don't I don't have I don't I don't have A A big house A big house No I don't have A big house ¿Qué está el siguiente, Mari? She has a farm She has She She Doesn't Have Very good Very good She doesn't Have Y todo lo demás ¿No? A farm She doesn't have A farm Bien, Mari ¿Cómo se llama, Mari? Pedro Pedro Has a son Pedro Doesn't Have Pedro Doesn't have A son A son Bien, Mari Daniela Has A laptop Daniela Daniela Doesn't Have Doesn't Have A laptop A laptop Excelente, Mari Se puede utilizar Ahí en Daniela Ella, ¿verdad? Claro También Exactamente Aquí Muy bien Aquí Perfectamente Puede haber sido Chi Exacto She doesn't Have A laptop A Y está bien Ok Igual En lugar De Pedro Pude haber quedado He He Doesn't Have A son Exacto He doesn't Have A son Or She doesn't Have A laptop Exacto Mari Perfecto Voy a ponerle Ahí en su Whatsapp Una actividad Que se va a llevar De tarea Ahí va Déjeme Le pongo La captura De pantalla Para que se la Llega Y Puedo Y ¿Cómo se queda Por allá Mari Caluroso ¿Verdad? Mucha calor La verdad Tengo el ventilador Prendido Aquí Para estar Aquí Adentro Porque Ay Mari ¿Está en casa O está En el tráfico Todavía? No En casa Ya en casa Ok Allá afuera Si hace aire Pero se encierra Aguñazo Necesita uno El clima Sí Eso que va empezando Pero De clima Mari Este Llega bien caro El recibo ¿No Mari? Sí Pero Ahora sí Que nada más Lo ocupamos Si acaso Para dormir Y eso Cuando está Muy caliente En la cama Hoy sí 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 Mejor el ventilador Pegado a la pared Echa bonito aire Como quiera Sí Porque Directo a uno Si no hace daño ¿Verdad? Uno sí 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 Nada más que refresque Tantito y ya Sí 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 me acuerdo Cuando vivía allá En Veracruz Con mis padres ¿Cómo le sufri yo también De calor Mari? ¿Ahorita en dónde vive? Dice Aquí en su casa Mari Aquí en un pueblo Que se llama Tizayuca Hídalo Tizayuca Es muy cerca De Pachuca De la Ande usted Miren bien cúbica Sí Sí por ahí Por Pachuca Cuando voy a Querétaro Con mi La otra hija que tengo Ah Sí Sí Y por ahí pasamos Y me dice Aquí hay una vecina Que tiene sus hijos Familiares Ahí en Tizayuca Ah Sí Está cerquita Dice de Pachuca Sí En carro Mari es como Uy súper rápido Como que se da Treinta minutos Más o menos Media hora Media hora Es correcto Exacto Y es fresco ¿Verdad? Sí 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 Hoy te hace un poquito De De calor De calor Porque ya es la temporada ¿No? Pero Pero usualmente Es este Las mañanas son frescas ¿No? Y las tardes Es fresco Exactamente Hombre Acá es tarde Todavía estamos sudando Y este ¿Y ayer Cagadores Es hasta Todo Abril Todo mayo ¿Mala Mari? Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Bueno hasta Diciembre Ha hecho calor A veces no No tenemos Una navidad Fría El año pasado Estuvo tantito ¿En serio Mari? Calor 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 Uy Qué barbaridad No Le digo a Fanny Ella está en Querétaro Le digo Ay yo quiero vivir acá Le digo Qué rico está esto A mí me gustan los calos fríos ¿A poco Mari? Sí Sí El calor no me gusta Así mucho Por lo mismo De que hace mucha calor Entonces A usted le gustaría Jalapa Ándele Que Jalapa Ahorita ya tiene el clima De por acá Ya no está Como antes ¿En serio Mari? Oh ya cambió bastante El clima de Jalapa Oh Calorón también Yo yo me acuerdo Cuando estudié En la carrera Ahí en Jalapa Ajá Fueron cinco años De carrera Los primeros dos años Me acuerdo que me moría Yo del frío Del frío Del frío Porque no estaba acostumbrado Ya después me acostumbré Al frío Y ya no quería ir A Veracruz Puerto Por el calor Sufría por el calor Me gustaba ir a Jalapa Porque en las mañanas Llovía Y estaba la llovinita Y luego en el tarde Se representaba Y así Pues me gusta mucho Ese clima Y en medio había el solecito Pero un rato Ah sí No, no tanto No tan caliente No Estamos iguales casi Miren Mari Aquí dice Dice Primero vamos a ver la imagen Aquí dice Jijas a guitar Jijas a guitar Él tiene Una guitarra Y aquí sería El animalito Tiene una cola larga Long tail Cola larga Él tiene un resfriado Ellos tienen caña de pescar Fishing rods Caña de pescar Ella tiene cabello largo Y el tigre O eso tiene Rayas Stripes Lo que tengo que usar Son los pronombres Exactamente Porque lo del segundo El segundo sería It It has A Long It has a long tail Para que diga Eso tiene Una cola larga Ah Sí Exactamente Exactamente Y como dice Usar los pronombres Pronombres Ok Exactamente Pero ahorita Nada que ver con el Con el verbo de Hab ¿Verdad? Sí Porque es En todos Va a practicar Va a practicar Ji Chi O it Y utiliza Has Ah sí Sí ¿Te acuerdas? Sí Sí Todos ellos Bueno, excepto del cuatro El cuatro es de ahí ¿No? El cuatro es de ahí Y eso utiliza Half ¿No? Exactamente Sí Ok Bien, Mari Y esa sería la tarea Para mañana Y esa ya se la puse Ahí en su WhatsApp Ahí lo hace En el cuadernito Yo lo paso Ah, no sé Y mañana Lo revisamos ¿No? Ok Está ahí en su WhatsApp Para que lo pueda ver Bueno Ok Ok, Mari So Thank you very much Mari Thank you Take care Mari Bye 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 Cuídese mucho Mari Gracias Gracias Hasta luego Adiós